Mucha atención, hay noticias sobre el polémico proyecto del marco legal para la paz. Rocío Franco, adelante con información. Muy buenas noches, pues la Corte Constitucional acaba de declarar exequible, condicionado el marco jurídico para la paz. Todo lo que tiene que ver con esta judicialización para los miembros de las FARC. Lo que ha pedido la Corte Constitucional es que no se quede en la impunidad, los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. En hora y media, más o menos, el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Palacios, hará un pronunciamiento sobre esta situación. Es la información desde el centro de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol.